La Fundación Renovación Infinita de San Cristóbal llevó alegría y tranquilidad a cientos de niños y adultos dominicanos y haitianos en la frontera, con la donación de medicamentos preventivos contra el COVID, alimentos, ropas, camas, sillas de ruedas y otros servicios. Con mucho amor y mucho cariño para entregárselo a todas ustedes. Los infantes del sector Nuevo Amanecer recibieron junto a sus padres los artículos como un aporte de la Fundación San Cristóbalense, la que prometió otras acciones en esta frontera. Posiblemente en otro viaje podemos traer más cosas porque ya esto es un inicio de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo. Porque nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda necesitar. Y por eso están ellos aquí con nosotros hoy, poniendo una alegría más en cada uno de nosotros y en personas como ustedes. La licenciada Isabel Valera, quien es una propulsora del desarrollo turístico a través de la fundación que preside en Palinque de San Cristóbal, cree en el potencial de Pedernales. Maravilloso, con el aporte y la colaboración de todos. Así esperamos que ustedes aquí en Pedernales también hagan lo mismo. Estamos agradecidos de Dios porque la estamos pidiendo hace mucho, para todos estos niños, para todos estos ancianos, mucha gente en ciudad, en este barrio. El evento organizado por Zahira, Polanco y un grupo de mujeres de la frontera se llevó a cabo en el sector vulnerable del nuevo amanecer. En un reporte especial para el Nacional Digital de Estera Frontera con Pedernales, donde comienza y termina la batería, Julio Gómez.